¡Bombazo señores! Fuentes muy confiables afirman que Kevin Feige va a abandonar Marvel para dedicarse pura y exclusivamente a devolverle la gloria a Star Wars. Me causa gracia, no lo puedo decir sin reírme. De esta forma ocuparía el lugar de Kathleen Kennedy. ¿Una buena o mala noticia? Veremos. Por otro lado, la directora Nia Da Costa intenta justificar el hecho de que abandonó la postproducción de The Marvel, no lo niega en ningún momento, y da una excusa que puede parecer válida, pero deja algunas dudas a resolver. Pero cuidadito que eso no es todo, porque los medios progres evidentemente defienden el hecho de que Miles Morales esté suplantando a Peter Parker y que ahora pase a ser el Spider-Man principal. Afirmando que a los que no nos gustan que los quiten a Peter Parker, y sabemos que esto se va a trasladar a otros medios con el paso del tiempo, somos evidentemente de todo menos bonitos. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Si nos querés ayudar con un me gusta, un comentario, una compartida salvaje, evidentemente nos ayudás mucho más de lo que te imaginás, y nosotros te lo agradecemos un montón. Ahora sí, vamos a la noticia. Un nuevo rumor que viene de la mano de My Time to Shine Hello, que ya sabemos que generalmente sabe acertar bastante en lo que comenta, aunque así todo lo vamos a tomar con pinzas por las dudas, resulta que Kevin Feige estaría considerando dejar Marvel Studios por Lucasfilms para hacerse cargo de Star Wars. Todos sabemos que Marvel y Lucasfilms están en una situación extremadamente delicada, por no decir en una situación muy jodida, bien de mierda, ¿cierto? Algunos medios, y ya sabemos cómo son estos medios medio gagá, Basta, viejo meado. Apuntan a que lo ideal sería que Filoni se haga cargo de Star Wars. El tuit de My Time to Shine Hello afirma que Kevin Feige estaría pensando en dejar Marvel después de que se estrene Secret Wars. El motivo sería hacerse cargo de Star Wars específicamente. Si bien esto significaría que Kathleen Kennedy se tendría que ir, lo que confirmaría algo de lo que ya veníamos hablando desde hace unos meses atrás, que realmente quieren que esté afuera, pero que no la echan por ahora debido a las huelgas. Y sí, no tendría sentido tener que estar pagándole a alguien más para básicamente hacer lo mismo que está haciendo Kathleen Kennedy, que es estar calentando la silla y esperando porque no podían seguir adelante con distintos proyectos. Pero ahora, con la huelga de guionistas ya solucionada y con la de los actores, más o menos, que parece que va por buen rumbo, veremos qué pasa. El problema es que Kevin Feige no es precisamente demasiado diferente a Kathleen Kennedy, así que podríamos decir que Star Wars estaría más o menos igual a lo que está ahora. Veremos. La enorme pregunta en este caso sería, ¿quién carajo se va a hacer cargo de Marvel? Y hablando de hacerse cargo, la directora de Marvel, Nia DaCosta, salió a responder a las afirmaciones de que abandonó la postproducción de la película para ir a hacer otro proyecto. En parte, tiene algo de razón, no te lo voy a negar, no esperé estar diciendo estas palabras, aunque, bueno, sigue sonando a una especie de excusa. Para resumirlo, un poco resulta que el hecho de que tuviera varios retrasos y regrabaciones fue algo que la jodió bastante, en teoría, debido a que estaba comprometida con el proyecto durante dos años y entre tantos problemas que tuvo de Marvel, terminaron siendo tres años y medio. Ella tenía una obligación con otra película que tenía luz verde y tenía gente esperándola, así que presionó lo suficiente para poder cumplir con dicho proyecto. No obstante, asegura que encontró una manera de trabajar de forma remota porque dice que fue fácil debido a que todos sabían realmente qué era lo que tenían que hacer. Así que asegura que no es tan dramático como la gente piensa y lo dijo mientras se reía. O sea, para que te des una idea. Ahora, ¿crees que Nia DaCosta tiene la experiencia suficiente para poder llevar a cabo la postproducción de una película de forma remota? Porque, en teoría, todos tienen la misma idea hacia dónde quieren dirigir la película. Yo me pregunto entonces, ¿para qué carajo la contrataron como directora entonces? Y parece que todos y los demás la tenían bastante clara. Pero hablando de gente que la tiene clara, ¿qué haríamos sin Mary Sue? Este medio que nos ayudó a darle un toque de comedia a la situación y que evidentemente no podía quedarse afuera de la noticia de que Insomnia Games confirmó que Miles Morales pasa a ser el Spider-Man principal, dejando a Peter Parker como un simple civil. Una decisión de mierda, por lo menos para mí. Tenemos video hablando de eso, te lo dejo ahí en las tarjetitas. Veamos, Miles posiblemente cae bien a la gente porque, si bien fue pensado con una idea progre detrás, se supo desarrollar de forma saludable, pero hay algo muy importante, sin suplantar a Peter Parker en ningún momento. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo en este tema. El gran problema es cuando suplantan a un personaje que nos gusta y, bueno, básicamente no existe más. Punto. Se acabó. ¿Me explico? Lo que están haciendo acá es justamente algo con esa mentalidad. La mentalidad progre de suplantar a un personaje que amamos y meter automáticamente a otro. Que sí, nos puede gustar mucho ese otro, pero sigue sin ser Peter Parker y ahí tenemos un problema, porque están suplantando al personaje principal que tanto nos gusta. ¿Aguantará la popularidad de Miles Morales al hecho de que ahora suplanta a Peter Parker? Ya veremos. Lo que dice este medio, y me causa gracia, es lo siguiente, y escuchá muy bien esto. Esta actualización de Insomniac de Spider-Verse ha sacado deprimentemente a relucir los mismos viejos silbidos crististas acerca de que Miles no es el verdadero Spider-Man. La gente ha estado despotricando en rincones lugubres de internet sobre cuán claramente Insomniac odia a Peter y quiere reemplazarlo con el nuevo Spider-Man progre. Pero no es así como funciona Spider-Man, dice. El propio Stan Lee dijo que siempre le gustó como Speedy podría ser cualquiera bajo ese disfraz y como cualquier niño podría imaginar que es Spider-Man. Miles es esa idea hecha carne, por así decirlo. Bien, podrías decir esa idea es una realidad o hecha realidad, pero lo tratás como carne. Muy bien, me encanta, Merisu. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Primero que nada, efectivamente Miles no es el verdadero Spider-Man. Que se lo hayan sacado del culo y lo hicieran relativamente bien no significa que sea el verdadero Spider-Man. Por lo menos no para muchos que nos criamos con Peter Parker, a eso me refiero. No hace falta poner esas comillas porque efectivamente el verdadero, el único, el inigualable hombre araña es Peter Parker. Me causa gracia porque afirma que no es así como funciona Spider-Man. Afirma que Stan Lee dijo que siempre le gustó como Speedy podría ser cualquier niño. Una cosa es lo que dijo Stan de cara a la gente, al público, y otra es que tomes a un personaje icónico y aproveches la situación de que, en este caso, existe un Miles Morales y lo uses para suplantar al Spider-Man al que todos estamos acostumbrados y amamos, ¿me explico? Es básicamente lo mismo que siguen haciendo y que vienen haciendo con muchos personajes que nos gustan, solamente que en este caso tienen la ventaja de que existe Miles Morales. No hay mucha diferencia realmente. Ahora, si no suplantaran esos personajes que a nosotros nos gustan, como en este caso, que se ve que pueden sobrevivir muy bien los dos personajes, siendo siempre Peter Parker el personaje más popular, no habría ninguna clase de problemas. El problema viene cuando literalmente quieren sacar a Peter Parker, en este caso, sacar al blanco, vamos a decir, de la ecuación, para dejar como foco principal a uno solo. Veremos si Miles Morales aguanta. Insomniac dejó bastante en claro que Peter simplemente colgó el traje temporalmente, entre comillas, como atajándose, como atajándose, por las dudas de que Miles no pueda generar la misma cantidad de dinero que sí puede generar el Hombre Araña clásico, vamos a decir, ¿no? Porque sabemos perfectamente que Spider-Man es uno de los superhéroes más rentables de toda la historia de los superhéroes. Así que veremos qué pasa. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario, que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.